Bueno familia, y no estoy sorprendido, de verdad que no, de la noticia anterior para que tengan una media idea, son negocios, son negocios por petróleo pero esto quiero yo que lo contemplemos en el siguiente video, en este momento vamos a hablar de absolutamente otra cosa, de la secuencia que llevábamos del día de ayer con lo que sacó cierta revista hablando de Piedacita y Alexito así que demos inicio, pero recuerda lo primero que dije porque vamos a estar ampliando esta noticia con una parte que dijo Carla Angola y con otra parte que hemos estado indagando un poco más porque no podemos sacar deducciones definitivas en este momento de lo que fue la primera noticia del día de hoy, sacar un concreto porque todavía no hay un concreto como tal pero en este momento empecemos con la noticia y es la de saber en este momento Roberto Díaz, tras investigación de la semana las evidencias de por qué el ilegítimo considera un diplomático al que está al señor Alex Saabcito muy bien, y es aquí donde nosotros comenzamos a analizar y esto puede ser un pensar mío pero si están reunidos actualmente que si están reunidos el gran país del norte con el que está sentado en Miraflores es posible que este nombre salga a relucir Alexito Saabcito y vamos a ver cómo vemos todo este proceso y este transcurrir tras las investigaciones de la revista donde se revelan las relaciones de muchísimo dinero entre Piedacita, Alexito y el que está sentado en Miraflores que es demasiado evidente Roberto Díaz señaló que las razones por las que el ilegítimo considera a Alexito como diplomático son una sola son las siguientes a través de su cuenta Denise indicó semana a onda en lo que hace semanas reveló otro medio sobre la relación comercial entre Piedacita y Alexito y el que está sentado en Miraflores gracias al famoso Cadivi otro involucrado es William Amaro de confianza del que está sentado en Miraflores desde hace años todas evidencias para entender por qué el ilegítimo dice que Saab es diplomático y es aquí donde entramos del mismo modo el comunicado indicó que el portal Armando Informa publicó en el 2017 un trabajo que revela la conexión entre Córdoba y Saabcito pero en ese caso estaban los fondos del CLAP muy bien ¿por qué es diplomático? es el cuestionamiento que se hacen en este momento bueno ¿por qué es diplomático? no porque no es ningún diplomático hay que dejarlo claro el diplomático fue inventado después de que fue aprendido y después vemos todo este proceso de que bueno ustedes saben cómo es esto pero lo consideran y ahí resumiendolo diplomático para que se vea claro por sus relaciones sus negocios las cantidades de dinero y conocimiento que para mí estamos descubriendo el agua que moja por todo este sin fin lo consideran diplomático como una estrategia que repito descubrieron que el agua moja o descubrieron que cuando uno se baña queda mojado o que el agua está sucia una de las tres pero esta es la finalidad por estas razones por los nexos de piedacita al éxito y otros más que están metidos en toda esta historia sin fin es que lo consideran un diplomático familia gracias por llegar hasta este punto ser parte de la familia gracias por suscribirse activar la campanita la frase del momento es la siguiente ve por ello conquístalo búscalo alcánzalo llega llega y no pierdas paso en llegar cuidado con los miedos porque les encanta quitar sueños quitar anhelos por eso ve y busca tus sueños ve y busca tus metas y si tienes miedo supéralos porque yo te voy a decir algo parte de la vida es tener miedo así que decir que no tengas miedo sería mentirte lo que te diré es que el miedo es superable y tú puedes controlar el miedo así que va a haber miedo pero el miedo lo puedes detener así que no te preocupes por los sueños que el miedo no te los puede robar no te los puede quitar porque tú vas a conquistar los miedos y a lograr tus sueños ese es mi mensaje comparte multiplica extiende y hasta una próxima